De forma extraoficial se conoce la información de la asignación de una nueva administradora tras quedar la vacante por más de un mes en el mercado municipal, pero hasta la fecha no se conoce de quién se trata, de acuerdo con las declaraciones del presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado, Julián Cabrera. De acuerdo a anuncios, hay una administradora nombrada, pero lo que me dijeron los trabajadores o algunos de ellos, que todavía no se había presentado a la oficina. Yo no la conozco, si la hay nueva, lo que conozco son los muchachos que están dirigiendo mayormente la parte principal, pero no se conoce la administradora. Mercader es el importante punto de venta, afirma hace falta un administrador que ponga orden en el lugar. Eso es lo que está haciendo falta, una administración aquí, que controla el mercado, que le ponga el control que lleva el mercado, porque todo el mundo está por su cuenta. Esto es lo que nos hace, nos falta un administrador. Que nos limpie más el mercado y que ponga el respeto que lleva, por lo menos, ¿tú entiendes? Porque ahora mismo, hasta hay personas que no son de este mercado. Hoy mismo fue una plaza, la plaza que se hacían allá arriba la hicieron aquí, porque no hay ley en el mercado, por eso mismo. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional. ¡Gracias!